Activa TV te presenta Las noticias más absurdas de la nación en No deje de hablar como Maule Todo a este gran programa de noticias Programa noticioso Reconocido por nadie a nivel mundial Hoy nos acompaña, ¿verdad? Doña Presbítera ¡Uy! Le toque femeninezca, necesita el programé Doña Chila, ¿cómo ha estado? La belleza hecha, dama Gracias, siempre, ¿verdad? Bien bendecida y bien halagada por este hombre ¡Qué bonita sonrisa, Doña Chila! ¡Qué bonita, señora! La sonrisa, esta doña, parecen piedras en los riñones ¿Ha visto las imágenes de las piedras en los riñones? ¡Ah, me voy a guayín! Piedras en los riñones en Google, ahí Ahorita, ahorita vamos a cutear Bueno, Eduardo, comenzamos también la información conmigo El Iluminado, el hombre responsable de estar en la cúspide de la humanidad También un poquito de sinvergüenza y un poco de extorsionador, ¿verdad? ¿Por qué piedras en los riñones? No, 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 eso es feo Igualito la boca suya, bien bonito A mí me gustaría tener, si usted tiene piedras, o usted orinó piedras de los riñones Guárdela y véndamela, yo ahí las compro Se lo juro que yo creía que mi abuelo así era, que en realidad así eran piedras de los riñones Porque cada vez que íbamos nosotros a orinar al baño, siempre el sanitario O sea, siempre estaba quebrado y había un montón de cemento adentro Ah, no, es que le era el bañil, po Pedazos de bloque habían adentro Era el bañil, el no Sí, po Lo que pasa es que a veces no llevaba nada de que comer Dice la mala lengua que comía bloque, po No sé Ah, tonto, tonto Y lo peor es que los orinaba, po Yo tenía un tío mío que orinaba piedras también Ay, no Una vez la munipalea lo dijo No, hombre, compadre, va a orinar aquí, que es vía el público Está orinando una gran piedra que había ahí en la muni La que está ahí donde tendelaban las mujeres Ajá, bueno, ahí estaba orinando, hacia afuera, orinando No, hombre, compadre, que yo orino piedras, le dice No, joder A veces orinó poste, había orinado llantas Entonces, sí, era él Él era bien loco Ya Ay, imagina, qué bendición, ¿verdad? Sí No, está bien, mire Vamos a presentar al abuelo No, eso le presentó Y no, yo, que es que está en la cufi de la criminalidad De la humanidad, dije yo Bueno, y tu gorra ridícula Te están metiendo con mis gorritas Te la tiras el malo aquí, que soy el mero mero Y mira cómo es esa gorra de J.J. el avioncito Bueno, quiero decirles, va que es muy rockero Así que, cuidado conmigo, ¿eh? Estaba escuchando que estoy cargando la pistola Según el control de... Mira, este programa es tan ruin Que ni para comprar una pistolita en plástico tenemos Ya el presupuesto Eduardo Desde que vos todo el presupuesto del programa Te lo vas solo en Sirio Mira, solo cigarros, te vas fumando Y mira qué estúpido, cómo la cargo, ¿eh? Estaba una toda tartalada No, yo ni se rajea ¿Quién arruinó a vos? Ni se rajea como que se ruche la cosa Saludos para Moisés Maradiaga Aka, el próximo muerto El noticiero, ¿verdad? Aka, el próximo muerto ¿Sabes qué es Aka? Una arma Como alias De 762 Por ahí ¿Qué vas a saber, vos? Nunca estuviste expresa, vos Ay, mamá No, si estuve en la Fuerza Naval ¿Estuviste en la Fuerza Naval? ¿Por qué te comías a todos los navales? No jodas Vieja Magaya, esta No me digas nada vos Proxeneta Bueno, Eduardo Comenzamos con la noticia positiva del día No vayan a pelear Esta es la noticia positiva Noticia de último momento Noticia positiva Va a correr 100 kilómetros En honor a los 15 añitos de su hija ¿Quién? Ay, hombre Valberto Valberto Al opa, Valberto Mejía va a dar cualquier Uno de los mejores corredores que yo nunca he visto Porque yo nunca he visto Nunca lo he ido a ver correr Solo por fotos Que lo va a ver porque está durmiendo hasta ahora No, pero que le cuesta el agarrar un celular Y hacer un envío mientras corre Ah, eso sí es Para que la gente lo mire Porque realmente Muy poca gente mira lo que va a ver correr a alguien No, me imagino Que la gente es entretenida viendo correr a un hombre Bajo unos 10 kilómetros Sin paja, no tiene sentido Que aburrido Para mí correr es uno de los deportes que más meñe Es que no es un deporte Es una forma de vivir Es una disciplina deportiva Es una forma de vivir Es una disciplina deportiva con las carreras Ah, pero ya dijiste, Eduardo Una carrera que correr, no jodas Lo que hace él es correr, bo Bueno, pero es una disciplina deportiva Pero no es un deporte Si tiene... No hay competencia de un modo de correr Pero es basura Pero él no está compitiendo con nadie, bo Sí, está compitiendo y no ganan medallas, pues Pero ahorita está corriendo solo, Walberto Ahí todas las... ¿De quién estamos hablando? ¿De Walberto o de Don José? Bueno, hablemos de José Don José va a correr él solo por lo que era Como la hija va a cumplir 15 años Dijo, pues irá a correr 100 kilómetros Como no tengo piso para él un regalo digno Pues es ridículo Procedente de una familia de escasos recursos económicos Entonces me retracto lo que dije antes Porque si son dos bien despectivos Dijo, vos te lo vas a hacer por amor Vos, sinceramente, Eduardo Vos podés hartarte la calavera Que te parió un jodas Vos sos una persona que está humillando Humilla a los pobres, ves Vos homofóbica Y este que te tira maceta a los pobres Cárcel para los pobres ¿Por qué? Pero para los ricos no hay Doña Chila dijo eso Para los ricos no hay Para los ricos sí hay, dijo ella Bueno, a luz para don José Que cursó la carrera universitaria En una universidad Así dice el diario Ahí dice el diario Su historia muy motivadora Y dice que la gente tiene que correr ¡Corre! Oye, espérame ¿Pero va a correr una carrera universitaria O va a correr de verdad? No, es que él está en la universidad Pero también va a correr A correr la universidad va Eduardo, vos sos loco ¿O te haces? Mira, papá Deja las grodas, hermano Vos, ando como sueño Oye, ando ganando Tengo dos tiros en la espalda Para despertarme Porque la espalda me metieron en un tiro Y vieras que asustado Tú vivías en alerta todo el día Y al rato yo andaba medio mareado Pero es porque me había vaciado otra vez Yo sí pierdo sangre Yo no diría el señor es grande A mí la espalda igual Me dieron un tiro Pero aquí a la par del corazón Pero entonces yo estaba Pero como con gran sueño ¿Vas? ¿Qué? Qué bajonera que me entraba Y de la nada me desperté Pero porque me pusieron adrenalina En el cuerpo Para que me reviviera Porque estaba muerto Bueno, a día pasó una vez a mí Me metieron un tiro en el bus Yo vengo a reportarme aquí Compa, no puedo trabajar Un tiro en la mera clavícula Y vieras que choqué Este sangre estoy botando Le voy a vestir Y ya terminaste el reporte Del meme No, le digo Bueno, no, hay que terminarlo Hijo de madre No han visto ni la sangre Y no te preocupes Ya me puso una bolsa de suero Qué buena gente Y me tenía con la bolsa de suero Trabajando con las manitas Y chenca Y con esta mano escribía No, jodas Pero a vos Ves tío Ves tío, te quieren No, jodas La vez pasada Yo llego donde Ves tío, ves tío Le toco la puerta Está allá arriba Donde tiene la cama Él va Ves tío Ves tío Va a creer la gente Que es mentira Ves tío Le digo yo Ajá, qué pasó Pásame Estaba él ahí va Y me dice Ves tío Le digo Ves tío Ves tío Ves tío Usted me tiene Un reporte a mano Desde dos semanas Le digo Y no es mentira Lleva dos cuadernos únicos Haciendo un reporte Y le digo Ves tío Hágame un favor Ahorita estoy mal yo Le digo económicamente Regáleme una pluma Le digo Ah, querés una pluma Qué color la querés Cualquier color hasta roja Le agarro ahorita Así como estoy Le va hasta roja Ah, ok Me dice Vení Date la vuelta Me dice Date en la cama Me dice Que estaba acostado Derropado Ajá Quítate la camisa Está bueno Y le saco un machete Y que me rajó La espalda así por la mitad Ahí está tu tinta De tus plumas Me dice A pura sangre Terminé el reporte Eduardo Cuatro cuadernos contables Terminé el puro reporte Mira de chile Cómo te mira Sinceramente Todo te lo juro Estás poniendo Mafia Te ha metido O a la cama Te ha metido No Te está metiendo Con fuerzas Que vos no conoces Ay papas Vas a ganar Un enemigo muy poderoso Te vas a ganar Al Loki De este universo De nuestro pequeño Marvel Vamos a hacer Un harta noticia De la información Oíste Arbonber Arbonber Le vamos a contar Por qué no estás Haciendo chorizo Hoy aquí en Radio X Tío Viernes Viernes de requetón Viernes Fin de semana Viernes Ya regresamos Su sueño Café el porro Barra El café Que en todo va más Y que también Le sirve como Como que Yo que sebo Como canela Para los licuados Le da la hora La 7 con 25 Eduardo 7 con 25 Eso subile Subile Para que Le haga más ruido Al aire De que hablas De los parlantes Que escuchas De las bullas Que tenemos aquí Para que la gente De cuenta De los ruines Que somos En este programa No me escucho Yo no escucho Yo no escucho ¿Dónde está la bulla? Ya no Ya la arruinaste Ya arreglaste Lo malo Vamos Ya vamos Para que andan Los rapitos Unos reunitos Continuamos con la información Dejo de perifoneo Dejo de carrete de caballo Así con eso monitoreo Hace unos cuantos días Un saludo para toda la gente De mentalidad promedio Que escuche este programa ¿Qué más tenemos? ¿Por qué promedio? Unas personas Verdad Están asustadas Eduardo y Chile Hace unos cuantos días Se lanzó un nuevo reto En las redes sociales Del 10 años challenge Ajá El propósito Era subir una fotografía Del 2009 Y una fotografía Del 2019 Así era 10 años de reto O a la actualidad Contra el pasado Entonces verdad La gente ¡Jua, jua, jua! ¡Ay, qué bonito! Te volviste ¡Ay, cómo te arruinaste! ¡Ay, qué por qué! ¡Ay, gorda! ¡Fofa! Le decían Había gente Que subía la foto Desde el 2009 Y subía un chonguito negro No sé por qué ¿Verdad? Pero ¡Ay, jua, jua, jua! Ponía la gente ¿Verdad? Pero después Ahora se ve el trasfondo De las cosas Del por qué Y un grupo de personas Y de expertos En el mundo digital Ahí De la interacción De los Facebook De no sé qué Estaba diciendo Que esto tal vez Haya sido un plan De Facebook Para, entre comillas Mejorar La privacidad Y la seguridad En sus redes sociales ¿Por qué? ¿En qué forma? Porque decían Ah, bueno Tenemos dos fotografías De cuando tenía Diez años menos Y en la actualidad Entonces como que Hacían la comparación De fotografías Y podría llegar a funcionar Para el reconocimiento facial Porque mirá Las expresiones faciales Que tienen las personas En el presente Y las que estuvo En el pasado Y ver de qué manera Se podría interconectar En una sola Y paligualamare Que pudo de un bosque En el 2009 Estaba bien verde Y ahora todo pelón Van a reconocerlo Facialmente O como la del estadio Del maratón 2009 la misma cosa En el 2009 La misma papada Ojo lo que es más panchado Reconocimiento faciales O cuando hicieron Lo del puente La democracia 2009 tirado En el piso 2009 exactamente igual Van a reconocerlo Faciales No sé la verdad El de la Antártida Que estaba Masíce que el 2009 Y diez años después Toda fundida Y vos crees Que la Antártida Tiene Facebook Pero le hicieron ¿Quién le hizo Facebook? Yo que sé Un mamo ahí Un mamo Un man ahí No jodas Y que hay en la información Pues desgraciado No como vení Con el informe Que a nadie le importa Piden que se instalen Más cámaras de seguridad Porque las que se instalaron Están ahí Pero y que se hace Con ellas Eduardo Dijime vos Que se hace con las cámaras De seguridad Aparte de adornar la ciudad No Ahí usted ve Estos muchas series bonitas Que sacan para Para Facebook Y para Youtube Que se ponen ahí Del 911 Como le dieron Persecución Un rapidito Uy Es cierto A mí me da cólera Sinceramente Y me siento mal Con Honduras Que nunca escalamos A nada vos Te has fijado En Estados Unidos Las persecuciones De los carros En helicóptero Te las hacen Y se mira bien bonito Y siguen el carro Hasta que capturan al brother Nunca se les escapa Hasta que el Chele De choca contra un palo Y se tira Y sale corriendo Se salta un cerco De a cada cría Con un cerco Bien bajito Y ya al otro lado Vienen policías Y ya se tira el suelo Y cae Ajá Todos terminan igual Las persecuciones Bien aburridas Y con una pistola Apuntando El mero seso Creo que no Te va a tirar el suéter Te voy a meter un tiro Madre Me dame el teléfono No ando teléfono Ah bueno En lo que va del año Las autoridades De la policía nacional Han contabilizado Siete más No Por ello La criminología Ha solicitado A las autoridades De gobierno Que se instalen Más cámaras de seguridad Como ojos de halcones No hay nada de violencia Ahí o que podamos usar Este programa Para entretenernos Un poquito A traer al flaco Espérate hija Espérate Ah pues entonces Mire que hoy En la noche Anoche Lo hicimos Como a las Nueve y media Días creo Pues hoy en la mañana Pues como a las Doce igual Me levanté yo Y fui al baño Cuando entré Me dice él Que le Después hicimos el amor Pues como a las Cinco y media Yo fui al baño Otra vez Y cuando llegué Le voy al calzoncillo A so llamarlo O a mamarle O a mamarle O a mamarle O a mamarle Nunca te han hecho Un mamón En el cuello Es que vos Todos los Volgas A mí nadie me ha dado Un diviso Aquí por el sofá No yo Yo lo que puedo llegar A conclusión Es que si orinas A doña Dos veces Dos horas Voy a mirar Primero fue al baño Dice Y él se lo topó Al ratito Que hace en el amor Y se vuelve Al baño ¿Por qué vas a mirar tanto? Uno me ha dado un solo Es lo que te viva Boba Yo lo voy a despertar En las madrugadas Te van a darle mamón En el cuello A tu mujer Eduardo Yo no tengo mujer A ver A ver El bolo Que llega a mirarme Toda la noche Joder Y no puede ir a mirar Otro lado Yo estoy pensando En dormir lejos De los orinarios Hacéselo casado La vez pasada Es como los perros Bien sola Ahí no te va a volver a molestar No lo quepa La depravada Ey Eduardo ¿Qué querés Boba A ver Boba Al Bomber Le vamos a explicar Por qué quieren tirarle Bastante tierra Dentro de la 27 calle Pero estamos hablando Del túnel Dale cuenta Y a redes Porro El café Quinto va más Y también le sirve Talco para los pies Le da la hora La 7 con 38 Dordito 7 con 38 Bueno continuamos Con la Bueno Ayer en Red Dos días Les hizo viral Una noticia Donde unos presentadores De deportes Se daban maceta En pleno programa Repetí otra vez rápido Ayer Hizo famosa Una noticia Donde unos presentadores Se daban maceta ¿Tenés tos? No Están estornudando Perdón Cuando se dice la palabra Presentadores de deportes Es una estornudadera No hermano Es que presentadores de deportes Pero cualquiera No yo no estoy diciendo nada En Honduras Ser fanático Ser fanático del Real Madrid O del Barcelona Ayer no te aceptan No yo quería A ver Porque no le encuentro Porque de deportes No sé si Es que tienes que saber Mucho Cualquiera La situación es la siguiente Se empezó a viralizar Un video ayer Donde unos periodistas Deportivos Se están dando maceta Porque uno tiene Riña contra el otro Llámame a Ángel Que no contesta Ya no contesta Ángel Guití ¿Querés ver? Hagamos el intento One more time Mira Lo hemos llamado dos veces Una contestó Y la otra no pues Ángel Guití es uno de ellos Ay papá Es que se comió Eduardo Me encanta A ver Hay un montón de programas Con periodistas promedios A mi realmente Eso si me gusta El periodista promedio Pero que se decida Aguitivo Es periodista deportivo Pero Ese es el botón De Noventa y Seis Cincuenta y Cuatro Sesenta y Un Ese es el número De Ángel Guití Pero no nos contesta ya Está pagado Bueno está bueno Ángel Tátela No entonces Como está la cosa Ustedes empezaron a dar macetas Pero yo les quiero decir algo ¿Qué pasó? Hasta para actuar Hay que tener gracias Sí Ángel Guití Sinceramente Usted no puede actuar De que esté enojado Con alguien Y se va a estar riendo Si usted va Si usted va a agarrar Del cuello Una basura La agarra bien Le estrangula Así como mi tío Le pegaba a mi tía Y que tiene La agarraba Cuando él llegaba a bolo Y le medía el lomo Con el lomo El machete Le medía el lomo a ella ¿Sabes cómo? Así deben de ser Las peleas realistas Tiba TV va a ver A ver ahorita En este momento Como es que estaban peleando Eduardo Hablan lo que yo estoy diciendo Usted tiene que agarrar Bien a alguien Y se acerque La otra cámara Maldito La otra cámara Tonto Que escaparon más basura Tenemos aquí Así Y ahora que hago Así Y usted no lo está viendo Por radio No es problema mío Entonces le cree Hasta parece que Haber actuado Hombre Es que lo que está viendo A usted que no ha escuchado Por radio Lo estaba como tocando En el cuello Si solo como En el medio Cuando uno agarra un man Lo agarra en el cuello Y lo estrangula Hacedlo con chile Eduardo No 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 Yo no peleo Con esta señora Es que la mano De Eduardo bien pesada Y el cuerpo también Y tu modo Pedo de basura Está maleado Está maleado Está maleado Está maleado Escucha Escucha Como rebanan Aquí en este programa Así como cuando no estaba yo Que se revolvían a rebanar Oílo 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 Es bravura Diviertan a la gente Diviertan al público Dale Dale Divertí al público No divertí al público Esta es otra noticia ¿Verdad? Las escuelas públicas Demandan interar Más clases de inglés Te voy a decir algo chilado Vos mentirosa ¿Cuántos hijos me dijiste que tenías vos? Viaja No la verdad ¿Cuántos hijos tenías? Viaja ¿Cuántos hijos tenías? ¿Cuántos te dije que tenías? ¿Cuántos tenés? La verdad lo tengo seis Mentirosísima ¿Querés escuchar la evidencia? No Nuestra visita fue la ocasión perfecta para reunir a los nueve hijos que tuvo Algunos de sus sesenta y seis nietos Ciento treinta y cuatro bisnietos Y dos cuatrinietos que suman toda su descendencia Con hilo y aguja en mano nos presumió de su sorprendente salud visual ¿Ves? Le fueron a hacer un reportaje a toda la familia chila ¿Escuchaste cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos bisnietos? ¿Y cuántos cuatrinietos? Compre tele realmente O a planifique ¿Y dónde lo voy a conectar? No sé dónde usted ¿Y dónde lo voy a conectar? No a las usodichas que tenía un montón de hijos Vaya Zomplá, Fabián Ahí es gratis ¿Por qué querés planificar a la familia? Zomplá tiene 117 años La señora No, pero a tiempo Para que no le den ojos documentales después, hombre Nación en 1900 Yo le quiero decir algo No sé si usted lo ha notado Pero ¿sabe por qué los Zinsons son una familia de burla? ¿Por qué? Porque tienen tres hijos O sea, con dos hijos Ya que una familia va a estar lista Después de tres Las familias son burlas en Estados Unidos ¿Por qué? En los países desarrollados En Europa La gente no quiere tener hijos Aquí en Honduras se dan el gusto De que uno es pobre y pare nueve Te lo juro Imagínate Te lo juro Y los hijos le pegan hijos a otras doñas Y las llevan a vivir a la casa O sea, ya eran muchos Y parió la nuera Y después el hijo se va de mojado para los estados La mujer se va con otro marido Y la viejita se queda con los hijos ¿Con ningún niño? Imagínese Yo realmente le creo Pongámonos a cuenta, hombre Yo creo que le voy a decir No, esa es la clase de educación sexual Solo se llama Conocimiento básico Solo se llama No me quiero joder mucho en la vida Voy a hacerlo parado Porque estando parado No, no, no le preñan ¡Wirra! Que me está escuchando ahorita Que está empezando con esta Que le revuelve las hormonas Para andar con un novio No, no se le revuelve las hormonas Eso se llama Evolución Aunque la evolución Que esté evolucionando usted Como que es Pokémon No se vaya a dejar preñar, hombre Sí, hombre Y viene el güero y le dice No, es que con esos preservativos Que me da alergia Dije el hombre ¿Dónde has visto que le da alergia y preservativo? Siempre me da una rasquera aquí en la garganta Esto es otro asunto ¡Aquírofía! Esto es güey pota Protéjase, cuídase O no lo haga, oye El consejo del noticiero Esto es serio, hombre Sí, es bastante serio Recuerde que Porque ríe usted Recuerde que el mejor método de prevención Es la abstinencia No es la amputación No, la abstinencia A mí un tío me decía Amputación, papá Si usted no tiene sexo ¿Cómo se va a reproducir? ¿Cómo va a correr riesgos? ¿Cómo se va a enfermar? Una gripe tal vez Pero la abstinencia No lo para cuando no tiene sexo También cuando uno se da autoplacer ¿Qué es darse autoplacer? Si usted no sabe de esas cosas Cuéntenos, cuéntenos Ahí como los placeres míos Me encuentro Sacarme las espiñidas Fíjate Enfrente de un espiñido ¡Mmm! ¡Qué rico! Entonces yo empiezo aquí Y uno de los placeres míos Pero ya con la abstinencia Ya no lo hago Por favor me quedo la cara Toda desarmada Como balastrera ¿Qué es una balastrera? No sé Pero duena el chistoso Y la cara de ella Me lo imagino Balastrera Es donde van las bolquetas A jacar tierra Para echar en las calles De los pobres Oye Vamos a hacer un gasto En la información Arbol Verde Le vamos a explicar Por qué quieren abrir hoyos En todas las diferentes salidas De San Pedro Dula ¿El qué? Pista Quieren abrir hoyos Pista Tiene que ver con los peajes ¡Mambe! ¡Ah! ¡Qué p***o! ¡Café el porro ¡Porro! El café que entuba más Y le sirve para ponérselo Como chaleco antibalas Porque agarra el café Y lo mete en la refri Y lo saca Y se lo pone como que si fuera Un chalequito Y usted evita que las balas Rocen su cuerpo Y su integridad Le da la hora La 7 con 51 La 7 con 51 Bueno chila Que hay más en la información Pia Epo y Eduardo ¿Dónde está? Dijo que iba a sacarse una bala Que tenía trabajado en el pie No fregué Sí No se No se Se parió Se paró en una bala Porque la estaba y metía Mira los relajaditos Vas para allá Da la vuelta Se acerca Se va Parejo le pagan Esta basura de Eduardo No te escondas Que ya te vieron sin vergüenza Pícaro Ladrón Ladrón Bueno Eduardo Ve chila Tenemos la frase De Sanatío Ya Sanatío Anden algo hermano Lo vimos en la mañana Pues parado en un cable de luz Y andaba loco Sanatío Bien loco La frase de hoy Yo quiero que Eduardito Me la malinterprete La frase es la siguiente Ese Dios Se fue al infierno No hombre Que bromita para mirar Así dice verdad Ese Dios Se fue al infierno Eduardo La frase de Sanatío De hoy Dando el significado Ilustralo Ilustralo Es que Hay dioses con de minúscula Por ejemplo Este Los dioses Porque Dios solo es uno Ah Y porque Solo en el que yo creo Porque así la humanidad En el que yo creo ¿Cuál es pues? En el que yo creo ¿Cuál? En el que vos crees no Pero no te malíes No te malíes Usted cree en la falsa mamá Usted cree en la falsa mamá Y eso es pecado ¿Por qué? Porque eso no existe Para vos Bueno pero es que Yo creo en la mía Que yo creo Es en Carlos Costler Yo sabía que hay de eso Es en Carlos Costler Es la promesa del Maratón Es el que viene a salvar el Maratón Realmente Queremos felicitar al diseñador Del Club Maratón Realmente Me gusta que el Maratón Le dé chamba A gente nueva Que no sabe trabajar bien ¿De qué habla? De los diseños que sacaron Nos dice los diseños Que sacó el Maratón ¿Quién dice que eran del Maratón? Y que sí ¿Quién dice que eran del Maratón? ¿Quién dice que eran del Maratón? No Son de diarios ¿De diarios son? De diarios No son Son de diarios Hechas por los fans Son de diarios De Carlos Costler Pero no estaba Yo miré que estaba En la página del Maratón Búscala Los de la barra del Maratón fueron Ah bueno Sí De feliz a la gente Que no sabe diseñar Y se mete A aprender ¿Se mete qué? A propósito les iba a decir ¿Qué? Por favor Tapen a esa pila No jodan hombre ¿Qué pasó? La pila está seca Acumulando zancudo Había un gato Adentro de la pila Pero es que lo entrenamos Para que cazara zancudo He gachido Siempre que mira Siempre que mira un zancudo Pegana Para ahí viene Con las patitas Se está tomando la leche Que tenemos dentro de la pila ¿Y por qué tiene leche Dentro de la pila basura? ¿Y por qué voy a tener leche Dentro de la pila Porque la saqué De la refri Estúpido ¿Por qué? Bruto Está abierta ¿Por qué? ¿Me jodiste la leche otra vez? No, es que la ¿Qué es la rey? Porque me cacaba Es que está congelada Sí, pero es que La mano está congelada ¿Y por qué la saca? Maldito ¿Y qué le saca? Para que no le pasara Lo mismo que la estufa ¿Y qué le pasó a la estufa? Está agarrando fuego ¿Y cómo agarra fuego Una refri? Sí, porque está agarrando fuego El edificio a aquel lado Y me dijeron Que le pidiera decir Que no fuéramos Es cierto, es cierto No, gracias por zapar la leche ¿Cómo te mandaron a decir Hacen los que no fuéramos? Sí ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Y cuando estaba aquí afuera Que estaba tomando café? Ajá Bueno, me ¿Y por qué venía relajado De la vida aquí? Porque me olvidó Ahí está, me acordé Ah, bueno Ya me voy No, gracias No, venía Y quedaste, me Eduardo ¿Qué hay más En la información Mía, la loca? Cagar el fuego Ahí, entonces Dejala, vos De todas formas Está lloviendo Yo lo que veo Es como agarran fuego Los bloques, vos ¿Los bloques? Sí Es que los bloques No agarran fuego Lo que agarra fuego Es la madera Que está sobre el bloque Pero aquí no hay madera Pero hay cables Eso sí Y si hay cables Hay canales de televisión Te lo juro Y si hay canales de televisión Fijo Hay pornografía ¿Sí o no, chile? No, está activa TV, pues Ah, una de dos Esa, mire Y esa activa TV Yo la vez pasada Fui a un motel Y le digo a la hipota Digo Vestiste el carro Mamá, le digo No, le digo Mamá, hoy ya vas a ver Lo que te voy a hacer Te voy a hacer Hasta que te quedes sin aliento Le digo Así que la mujer Y que voy al motel Acostamos en la cama Nos metemos Y pongo activa TV Y esta es noticiero En repetición Se quedó sin aliento Y como ella estaba riendo Y yo estaba en plena action Michael Le dejé ir el codazo En la boca, el estómago La dejé sin aliento, hermano Así fue Yo fui a un hotel, va Y llegó Ay, le digo a la chava Mira, hoy sí vas a gritar Como nunca Le voy a tu guardar del pelo Pero rico O sea, bello Y me dice a mí Que ya te da rito Que me estás poniendo Me dice Que hoy es la recepcionista De acá Ah, yo creí que hiciera la mujer La recepcionista de un motel De un motel Ah, de un motel Sí ¿Vos crees que hay cualquier lepero Que se mete a un motel? Le digo Yo soy de clase La vez pasada en el nopal Andaba metido en esta basura La vez pasada Estaba de pelear con mi mujer Iba de pelear Y no sé Bueno, una tía mía era Iba de regarse en paz Y alegando aquí a doña Y que yo de la nada Yo dije Que me ocurrió algo Y que les pongo la mano aquí Por el estómago Por el vientre Solo es de la No, Chila Pérez De excitarse Y ella regada en paz Y yo tocándole aquí Impresionándole aquí El vientre Bueno, ¿qué pasó? Me dice Y me queda viendo los ojos Y yo la queda viendo los ojos Con aquellos ojitos Del gato de Trek Y me dice Me dice Mi mujer No me digas Que estoy embarazada No, Leo Te estoy callando la boca Pero por la boca El estómago ¿Por qué el estómago Tiene boca? No sé Es como me hace unos problemas Tan preguntas Unos problemas Tan preguntas Gracias, Alberto Por rescatar Ese momento perdido Eduardo Saca el gato Porque está bajando en la leche A ustedes les vale A ti a nadie le importa ¿Quién es el gato? Alomo y buenos días Al... Ve Sincera Pero nada Le salió ahí Este nada Ana todo atravesado Tan peor que la contratación Del maratón Este Willy Shhh 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 Pea Teichon Pea Teichon Ahora le vas a hablar vos Es que me llamó a mí Pea Teichon ¿Cuándo querrás, papá? Gracias Ah, no jodás Ángel Wittin Me estaba llamando Le contesté Y me colgó No, hombre Algo se esconde Este desgraciado No, hombre Te lo juro, ve Yo con Wittin No quiero hablar yo No quiero hablar con Wittin Ya no, ya pasó el momento De fama de él Bueno Bueno, no se pierdan De ahora en adelante Todas las discusiones fingidas Que vamos a tener Nuestro noticiero Para elevar los ratings Traigamos Es que yo les digo a ustedes Aquí todo el día Se discute conmigo Se discute con Willy No, hombre Aquí lo que necesitamos Traer es gente Para humillarla al aire Y para qué me trajeron a mí Que la gente se humille sola ¿Ah? ¿Para qué me trajeron a mí tú? Usted ya pasó de rebanes O sea, ya me había Un momento de despedida Esta señora Y traigamos gente Para que se humille ella sola Pidiendo ¡Ay no! Que le dame una tacita de café Es cierto Que le dame mi azúcar Y así Y hacemos que le dame Y le dame los ratings Es que humillar a doña Chila Es como No sé Como rematar a alguien Ya estuvo Ya estuvo pues Pero usted no tiene la culpa Usted no tiene la culpa De que la vida Sea tan desgraciada Como usted Son destinos Hay personas Hay personas exitosas Personas que logran Toda la vida Y después esto usted Sí Hay personas exitosas Personas no tan exitosas Personas poco exitosas Personas nada exitosas Personas ruines Personas puercadas Personas basura Y doña Chila O sea, usted no tiene la culpa Solo me utilizaron Entonces O lo vine aquí Para que mire No, 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 no Aquí lo que Es como la wirra bonita Del colegio Que la wirra bonita Pero no es usted Usted no es la wirra bonita Del colegio Está la wirra bonita Y la wirra bonita Le gusta juntarse Con wirras feas Ajá ¿Para qué? Para ella verse más bonita Bueno, eso Eso fue lo que hizo abuela Y nos contrató a mí Y a usted Para que él se viera bien Claro ¿Entiende? O sea, yo me miro como el profesional ¿Solo soy un objeto sexual aquí entonces? De Eduardo sí Definitivamente no Mío solo fue cuatro veces Pero ese trago No me lo vuelvo a tomar Yo mejor me embarro Una vispero en la cara Pero no, con usted Yo no me metería doña Chila ¿Otra vez? Que el señor me perdone Ay, no me No me hagan hablar al aire Eduardito Si yo no voy a pecar Si, hoy yo tenemos historias Estoy, tengo marcadas A mordidas que me viste en el lomo Eduardo Por el amor de Dios Porque no me ha mordido Fue una mordida Fue una patada Con estos burros Que ando de ¿Cuál es, Eduardo? No nos miro Ponételo en el cuello No se mira por aquí No me puedo enrollar Me estoy ahogando Y no me voy a decir Oye, hasta el piecito aquí, ven A la rodilla de él La levantó y en ahogado Es como Moisa Moisa está aquí, ¿verdad? Y a dos metros queda el baño Va al baño y se regresa Y viene pero sudado, desesperado Y hay que ponerle una sonda, hombre Porque no se muere ¿Para qué le pone sonda? Se deshidrata, jo ¿Para qué le pone sonda? Y la sonda es para que orine ¿A mí qué me importa? Enseñale los pies de ahora, Eduardito El médico que tenemos aquí Es el guardia, no jodas El guardia es loco Contenido exclusivo No, no, ya chila No, ya chila ¡Mírame el pie! ¡Mírame el pie! ¡Ah! ¡Me saco los pies buenos! ¡Mírame el otro! Contenido exclusivo Para activar ¿Qué es esto? Por el amor de Dios Vamos a hacer un garto A la información Si usted escuchó esta locura Por radio Le recomiendo que se vaya A Activa TV Y después Que se vaya ¿A dónde? Al YouTube Radioactiva HN Y vea qué está ocurriendo En Radioactiva La mera yema ¿Viste? Con los pies arriba ¿Viste? ¿Viste caminando? Sinceramente Me estoy abogando Vamos a hacer un harto A la información Árbol Verde Árbol Verde ¡Nada! 23 horas se deberán De cumplir Para que estemos juntos 23 horas y mañana Sábado 71 horas de cumplirán Para que nosotros Estemos nuevamente Que no te hicieron más Aburrido A la radio Que raro El bardito Arriba Estuvo gordo Y los pies Estuvo delgadito Puro pilón Puro Puro Qué raro Puro Cállese perro Está cansado Está cansado Estoy tocando Ahí la leche Activa TV ¿Vale?